¿Qué necesitamos en casa para preparar esta delicia, este manjar? Bueno, nada más y nada menos que un litro de leche, una taza de azúcar, cuatro huevos, una cucharadita de vainilla, ralladura de un limón. Y con eso estamos manos a la obra, Miguel Oliveiro. Bienvenido, querido, morenazo, exquisito, maravilloso. ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora mejor porque vamos a comer. Sí, vamos a romper los cuatro huevos. Completos. Completos y vamos a colocar el litro de leche acá afuera. ¿Descremada? Descremada, deslactosada. Puede ser de almendra. Puede ser de almendra y así le damos un sabor a la leche asada para cambiarla. ¿La leche asada qué es? Un flan. Ok. Es un flan que acá lo podemos llamar leche asada, es un flan que en Venezuela lo podemos llamar quesillo, es un flan que en España lo podemos llamar tocinillo del cielo. ¿Cómo? Tocinillo del cielo. Tocinillo. Tocinillo del cielo. Sí, ¿dónde es que le dicen así? En España. Ay, en España. Bueno, flan es español y de todo su versión. Y ahí vienen todas sus versiones. ¿Este con aire o sin aire? Ese relativamente sin aire porque ahora lo vamos a agregar el azúcar. Ok, agregamos el azúcar igual. Oye, déjeme decirle que yo estoy muy agradecida de mujeres primero porque estoy aprendiendo tantas cosas acá, chiquilla. Sobre todo en la cocina, ¿cierto? Es fácil la leche asada, ¿no? Es súper fácil, mirá. Ok. Aquí, mientras nos ayudan a batir, vamos a darle sabor a esta leche. Aunque le vamos a dar sabor a esta leche, vamos a ponerle unas ralladuras de limón. De limón. Ok. Igual. Si lo hacemos haciendo con lechecita de almendra. ¿Un limón completo? No, no tanto. Vamos a ponerle como la mitad. Medio limón, perfecto. Medio limón. Ralladura de medio limón. Exacto. Vamos a ponerle un toquecito de vainilla. Por ejemplo, que esto puede ser leche de almendra. Leche de almendra. Incluso hasta... ¿Estaba fría o tibia cuando la pusiste a calentar? No, totalmente a temperatura ambiente. Ah, perfecto. Ahora sí la estamos calentando, ¿no? Ahora sí la estamos calentando acá. Perfecto. No debe hervir. Buen dato. No debe hervir, ¿por qué? Porque esta leche viene a los huevos. Ok. Y si nuestra leche está hirviendo, podemos cortar los huevos. Puede cocinarse el huevo. Los podemos cocinar, exactamente. Entonces, no va a ir totalmente... Y va a tomar, lo mezclas, y cómo sabemos que está en la temperatura adecuada, lo probamos así como... Cuando vaya a romper el huevo, vamos a llamarlo así, cuando empiece a hacer burbujitas muy pequeñas, es que no ha llegado a su punto de ebullición. Casi que ahí podemos estar. Sí, ahí tiene un pan de... Ahí está, hay un pan de burbujitas. ¿Qué hace? Apagamos el fuego inmediatamente y vamos a agregar un poco. A ver, a ver, a ver. Vamos a temperar, vamos a hacer... Ah, al ver. A ver, leches, la leche y los huevos. La leche y los huevos. Un poquito, ¿por qué? Porque es una preparación caliente contra una preparación que está fría. Nunca lo hagamos al revés, porque podemos cocer, porque esta temperatura debe estar como en los 90 grados, y esta no, esta temperatura... Tremendo dato, porque estas son las cosas que hacen que a uno no les quede igual, claro. ¿Cierto? Entonces, aquí sí, volvemos a agregar otro poquito más acá. Primero dos cucharadas, lo revuelves un poco y incorporas dos cucharadas. Incorporamos el resto. Ahora sí, esta temperatura debería estar igual que esta. Ahora sí podemos... Verter, verter, verter. Verter. Ahora sí, todo esto lo agregamos acá a la olla. Salud, Antonella. Esa es la pregunta que más nos gusta en la cocina. Oye, sí. Verter, a verter. Un beso a la Anto, que debe estar a punto, a punto. Sí. Vuelve rápido, por favor, para que no me agarre el invierno acá. Vuelve, Manu. Y en este punto, Manu, te estamos esperando. Manuel se llama la... Manuel se llama el menela. Se llamará. Aquí está. Bien argentino el nombre, Manu. Manu, me encanta. Listo. Tenemos una leche asada. ¿Ya? Pero vamos. Así de fácil. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar nuestro molde. ¿Por qué tengo esto acá así? Sí, porque vamos a llevarlo al llamado baño de María. Baño de María. Para el baño de María necesitamos que... Necesitamos agua. Perdón, báño número uno. Se echó el agua acá. La que queda. El que quedó. Es suficiente. Por eso mi mamá me alejaba de la cocina, ¿viste? ¿En qué consiste el baño de María, mi querida? ¿En qué consiste el baño de María? Mira, es para que no se nos vaya a quemar el flan. El día va a una cocción muy lenta. Siempre las cocciones son que si 180 grados, 190 grados. Esta es una cocción que se va a 145 grados por 25 minutos. Perfecto. Tenemos que cuidar los huevos de una cocción muy fuerte. ¿Cuándo va a estar listo? Cuando veamos que entre 25 a 35 minutos se empiezan a formar como doraditos. Ok, como una capita dorada. Una capita dorada, una capita más oscura. No es un cambrulet. Claro. O sea, no queda tan acaramelado. No queda tan acaramelado como el cambrulet. Porque el cambrulet cuando sale, agregamos azúcar y sopleteamos. Perfecto. Este no. Ay, ese me gusta. Este sale totalmente directo del horno, así. Ahora, yo me voy con esta preparación al horno. Ok, lo llevamos al horno. ¿Cuánto tiempo y a qué temperatura? Vamos a darnos 135. Mira, que es una temperatura media, ¿no es tan fuerte? Una temperatura, sí, una temperatura baja. ¿135 por cuánto rato? 135 por 25 minutos. Buenísimo. Y está listo. Así quedaría listo. Va a quedar de esa forma, con esas manchitas, vamos a llamarlo así, de color dorado. Ok. Eso es que nuestro cambrulet está totalmente listo. Nuestra leche asada. Nuestra leche asada, perdón. Ok. Preferiblemente dejarlo de una noche, hacerlo en la noche y consumirlo el siguiente día. Ah, porque no se puede refrigerar. No se puede refrigerar porque sale de la temperatura muy alta. Y tenemos que vigilar el agua que, por ejemplo, pusimos en el horno. Tenemos que vigilar el agua. Si se va el agua del baño de María. No hay problema. Abrimos, agregamos un poco más de agua y volvemos a cerrar el horno. Perfecto. Que en la realidad, entre los 35 minutos no se nos va a evaporar toda esa cantidad de agua. Ok. Y la cantidad de agua ideal sería a la mitad. A la mitad del pocillito. A la mitad del pocillito que utilizo. Que no es la misma temperatura del microondas que la del horno. No es la misma temperatura del pirex. Son ideales de cerámica. Ahorita está muy de moda servirlo en una taza que nos aguante la idea del horno. O si no, casita. Mira, y una vez que lo sacamos del horno y se enfría naturalmente porque no se puede poner en el refrigerador. Atención, así que la recomendación que nos da Miguel es hacerlo la noche anterior y dejarlo solito que se enfríe y se lo come al día siguiente. Exactamente. Mira la decoración maravillosa. Sí, yo le puse un poco de frutas frescas por la temporada para variarlas un poco. Oye, y para los que nos estamos cuidando, ¿se puede hacer con endulzante o algún tipo de más light? Ponte tú. Sí, podemos variarlo totalmente. De repente podemos... ¿Cambia mucho el sabor? No. Solamente es un poco más simple. Podemos agregar un poco más... ¿La consistencia la cambia? Sí, la consistencia siempre la va a cambiar, va a ser una consistencia un poco más suave todavía. La mejor, la mejor leche asada por lejos. Muchísimas gracias, Miguel Oliveiro. Esta maravilla lo vamos a disfrutar. Y ¿sabes qué? No lo vamos a disfrutar. No lo vamos a acompañar también con los chicos de Mañaneros. Así que que tengan un lindo día. Chao, chao. Y nos vemos mañana a las 8. Sí, señor, acá en Mujeres Primero. Mira qué lindo me quedó.